Dos familias de turistas oriundas de la ciudad de San Juan sufrieron el robo de una camioneta Toyota Hilux y varias pertenencias. El duro golpe ocurrió en una vivienda que alquilan en 71 bis entre 8 y 10, cuando los visitantes se encontraban disfrutando de la jornada de playa. Ayer nos fuimos en la siesta tipo 3 y media o 3 a la playa. A la hora de regresar nos habíamos encontrado sin la camioneta, la puerta destruida y nos habían llevado todo. Habíamos dejado la llave de la camioneta adentro en el hogar, así que tuvieron la facilidad de llevársela. Acá estaba la camioneta y como no se pueden cerrar los portones, estaba abierta, tenían toda la facilidad de llevarla. Lo que menos teníamos pensado nosotros es que nos iba a suceder esto, confiados en el lugar. Ahora estamos a la espera, así que desgastados, no sabemos qué hacer. Ya lo hemos publicado, ya nos han ayudado toda la gente acá del vecindario y nada, es lo que les puedo decir. ¿La camioneta de qué marca y características? La camioneta es una Toyota Hilux, blanca, patente AE047LM. ¿Resulta extraño que teniendo un importante movimiento esta cuadra nadie haya advertido nada raro? Sí, lo hemos estado preguntando, se han escuchado ruido, nadie nos han dicho que no. Sí, algunas cuadras ya nos han pasado las cámaras, pero bueno, ya se habían ido. No han escuchado nada, ha sido todo muy raro porque o nos han estado viendo y ha esperado el momento de irnos y han hecho todo muy rápido. ¿Las cámaras, sabés, si detectaron alguna imagen de interés? Sí, sí. La policía ya tiene las cámaras, son aparentemente cuatro personas, creemos. Dos iban en la camioneta y dos en motos. Una moto roja, motocross creo que es, y la otra no, una negra, no, Yamaha negra. ¿Creen que pudieron estar esperando que ustedes se fueran a la playa para ingresar y llevarse también la camioneta? Sí, es lo más seguro que han hecho eso. ¿Y en el interior de la vivienda de qué se apoderaron? De acá se han llevado el televisor, es lo único que se han llevado de acá de la vivienda. Nosotros, a mí y mi pareja, somos dos, a nosotros nos han llevado prácticamente, aparte de la camioneta, las valijas con ropa, sin necesidad, nos han llevado el chanquito de mi hijo, el triciclo, el hielera, silla, todos nosotros, gracias a Dios, a la otra pareja, bueno, documentación también y plata. Pero ellos están mejor, porque no se han llevado más pertenencias. Imagino la amargura que debe representar estando de vacaciones que haya sucedido esto. Es horrible, no se lo desea a nadie, la verdad que es muy feo.